Decíamos, Samuel Vázquez, que junto con José Mavallejo ha presentado esta tarde ese libro Don't Fuck the Police. Allí ha estado, creo que todavía sigue a las 10 y 25 nuestra compañera, a la que ya podemos saludar, Sofía Sánchez. Buenas noches, Sofía, cuéntanos. Sí, Juanma, buenas noches. Nosotros estamos con Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI y autor del libro que se ha presentado esta tarde, Don't Fuck the Police, que ya va por su segunda edición. Buenas noches y enhorabuena. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, una de las tesis centrales que tratáis en el libro, Samuel, es ese evidente aumento, decís, de la criminalidad en nuestro país. Yo quiero preguntaros si las personas que ya se han leído el libro y os han dado un feedback comparten verdaderamente esa sensación de aumento de criminalidad o si los datos que tratáis les han pillado un poco por sorpresa. Bueno, todavía puede resultar sorprendente porque el mensaje durante 40 años ha sido absolutamente el contrario, de que esto era un país muy seguro, pero la realidad de la calle se impone, así que cada vez más gente va a buscar respuestas a las preguntas que le incomodan en el día a día. La sensación de seguridad es evidente y el libro tiene alguna de esas respuestas. Por lo tanto, el feedback es positivo. Cada vez hay menos gente que se extraña de esto. Otra de las denuncias que hacéis es, podríamos decir, esa manipulación o cierta manipulación por parte de las instituciones a la hora de hablar de cifras, de datos, de la delincuencia para dar una sensación de mayor seguridad. Incluso habláis de la diferencia de delincuencia cualitativa y cuantitativa. ¿Qué motiva verdaderamente al poder político actuar así? Claro, todas las estrategias están diseñadas para defender discursos de poder, partidos políticos, gobiernos. Entonces, lo que les interesa es crear una sensación de seguridad. Es decir, no les interesa darte seguridad, les interesa convencerte de que estás seguro. Para eso manejan un sistema estadístico de la criminalidad, que es una vergüenza, que equipara dándole siempre el mismo valor uno, un robo con violencia, un hurto o una agresión sexual emanada, de tal manera que la criminalidad cuantitativa, la de los delitos muy numerosos pero poco importantes como los hurtos, solo que la logren descender un 2, un 3%, siendo estos decenas de miles, por mucho que suban los asesinatos y las violaciones como todos cuentan uno, pueden decirte que el índice de la criminalidad ha descendido. Es un engaño que llevamos soportando 40 años. Además del poder político, ¿hay otro como el mediático que os sitúa más cerca del perfil del enemigo, digamos? Yo no veo diferencia entre el poder político y el poder mediático, cuando el poder mediático, casi en su totalidad, no todos todavía quedáis, algunos rebeldes, pero está subvencionado directamente desde el poder. Al final, casi todas las tertulias hay una serie de cuotas de partidos. Entonces ya es difícil saber dónde está la verdad, la mentira, el seguidismo, ya es muy difícil. ¿Qué futuro próximo le espera España si las cosas no cambian, tal y como comentáis en el libro? El futuro es evidente. Si nadie hace caso a un cambio de modelo policial como el que nosotros proponemos y a un cambio de la política criminal, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, serán Marsella, París, Malmo, Estocolmo. Solo hay que ver los códigos, las preguntas, la respuesta, las estrategias que se llevaron en esos países y en esas ciudades para saber que es exactamente lo mismo que se está haciendo aquí. Por lo tanto, vamos a llegar al mismo sitio, no hay otra salida. Por último, Samuel, ¿crees que es demasiado tarde ya para revertir la situación? No, no es demasiado tarde. Lo que pasa es que cada día que pasa es un poco peor o un poco más difícil de revertir, pero no es demasiado tarde. Si nace un político, si aparece un político dispuesto a asumir el coste de lo que lleva a cambiar el modelo policial, se logrará. Bueno, Samuel, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena nuevamente por el libro. Y compañeros, esta es la sensación que nos trasladan desde asociaciones como la de un policía para el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias también, evidentemente, Samuel Vázquez. Ojo, le decías... Recomendamos su libro, Don't Fuck the Police, cuya tesis, que vamos a pasar a debatir ahora, si es que hubiera tiempo, es que el sistema policial, tal como está concebido en España, no protege al ciudadano, sino el discurso político. Sí. Lo explicaba muy bien Samuel, que lo que se hace es un cálculo cuantitativo de los delitos y no cualitativos. Si tú atacas los hurtos, que son los delitos más numerosos, consigues que se deje de robar 20 euros en el Mercadona, por ejemplo, y los igualas a una violación emanada o a un asesinato, dices, mira, han bajado cinco hurtos, han subido cinco violaciones, la delincuencia no ha subido. No, la delincuencia es un país mucho más inseguro después de ese balance. Y Alberto, al hilo de lo que estabas comentando, Samuel Vázquez lo que dice es que Barcelona está muy cerca de convertirse en ese San Denís, en el sentido de que la integración de la multiculturalidad está fracasando en España y que el siguiente punto es Lavapiés, donde, por cierto, ayer tuvimos una batalla campal importante. Es sorprendente porque Lavapiés, a ver, siempre se dan momentos de malas convivencias, de violencia directamente, pero Lavapiés funciona relativamente bien comparado con Barcelona. En Barcelona tiene un problema que es lo contrario. Si en París se han hecho guetos, lo que ha hecho una inmigración mal participada es que han tomado el centro de Barcelona. Por lo tanto, es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Es verdad, yo lo reconozco, no hay una política clara. Sí que partimos de bases mejores, probablemente porque culturalmente estamos más acostumbrados a convivir con otras identidades, pero lo cierto es que nos falta una proyección, pero como Estado, como comunidad y como ciudades, no tenemos absolutamente claro cómo hay que hacerlo. Primero porque, y termino muy rápido, porque hay, digamos, una duda ética de cómo llamarlo y de cómo de fachas somos o de rojos somos si decimos una cosa u otra sobre la inmigración. Entonces, eso nos determina, porque en este país todo es ideológico. Entonces, la probabilidad de tener un debate tranquilo se pierde, porque determinadas palabras o determinados términos, solamente el hecho de decir, ¿y por qué no ordenamos? Si tú dices ordenar la inmigración, a que es una facha, pues ya está. Pero ese es el problema, la batalla del relato, que es básica en sociología, es básica en política, y el hecho de que no haya nadie que se alarme cuando se habla de violencia de género, por ejemplo, y sí que cuando se habla de bandas latinas, se dice, cuidado. Es una batalla del relato que ha generado que al final haya víctimas de primera y víctimas de segunda, que cuando ocurre el conocido como bulo del culo, a los cinco minutos, desde todos los ministerios, salga el ministro del interior, que se convoque manifestaciones, y que luego, por ejemplo, la chica que sufrió la brutal violación, no sé si eran Figueres, bueno, no recuerdo exactamente el municipio en concreto catalán, en Igualada, perdón, bien corregido por Manuel de Castro, nuestro editor. Está siempre al quite. Sí, siempre, bueno, no siempre. Pues hay que decir que ahí, por ejemplo, esa víctima importa menos, porque no sostiene ese relato que queremos mantener. Pero no sostiene ese relato y no consigue votos. Claro. Ese es el asunto. Muchas veces está mal, porque luego hay un sector grande de la sociedad que valoraría que tuviésemos políticos valientes. Que no consigue votos. Parece que es un discurso ganador electoralmente. Es que es un discurso. El discurso de la seguridad. Es un discurso ganador electoralmente, pero no si antes tenemos por encima el machismo, la xenofobia, otros que vienen aplastando más fuerte y sobre todo porque están mucho más metidos desde las instituciones a los ciudadanos de lo que están otras cosas. Pero la gente lo que percibe al salir de casa es lo que percibe. El problema es que muchas veces los partidos, cuando intentan defender la seguridad, lo dicen de tal manera que parece que lo están banalizando. Parece que están haciendo bandera de ello cuando en realidad lo que tendrían que hacer es hacer propuestas serias. Pero propuestas serias de verdad, no simplemente estos son malos, nosotros somos buenos. Eso es lo que nos pasa muchas veces también en la política. Y pasa a la derecha mucho. Se me cae el bolígrafo. Samuel Vázquez dice que la criminalidad cambia votos. Que a corto plazo este tipo de discursos son los que ordenan un poco el día a día. Es un problema percibible. Pero que precisamente el hecho de que aumente los partidos que siempre se dice ultraderecha y que tienen como uno de sus avales el aumento de la seguridad, el control de la delincuencia, hace que gente que tradicionalmente ha votado a ciertos partidos cambie su voto y ojo, es la gente que luego le dicen, sois obreros que votáis mal. Esos que viven en los barrios, como tú decías, que precisamente se exponen a ese tipo de problemas, son los que luego cambian su voto y dicen, ¿qué ha podido pasar? No lo entendemos. Que hasta tal punto la realidad se impone que la socialdemocracia sueca termina asumiendo las propuestas de la ultraderecha, de la llamada ultraderecha. Que al final la gente decide su voto por estas cosas, por la experiencia que hay, por la seguridad, por la economía, no por los grandes discursos. Y lo que dice Raquel es una verdad como un templo y remite a la experiencia. Dice, yo antes paseaba por Aluche y tenía, o sea, con cierta seguridad a cualquier hora y ahora paseo por el centro de Madrid y no tengo esa sensación de seguridad que tenía antes. De hecho, tengo cierta sensación de inseguridad. Claro, es que eso naturalmente es una garantía de triunfo político porque al final, frente a los que niegan el problema, frente a los que maquillan datos, tú estás afrontando una realidad, una realidad que se impone y que apela a la simple experiencia. Entonces, claro que es un discurso ganador y es un discurso tan ganador que lo terminará asumiendo todos los partidos políticos. De hecho, Macron en Francia lo ha asumido bastante. Melenchon, Melenchon también. Melenchon en Francia. Hugo Tarde. Fíjate, Julio, si es un debate absolutamente separado de datos de la realidad y de la sensación, que si nos cogemos un ejemplo concreto, como son las ocupaciones, o sea, cuantitativamente, estadísticamente, el número de ocupaciones son ínfimas, es decir, numéricamente son realmente poquísimas. Eso que ha hecho, como una parte de la izquierda diga, ese problema no existe. Pero es un error porque la sensación, y esa es la clave en seguridad, no es una cuestión de números, no es una cuestión de que haya más o menos delitos, que eso es una cuestión casi estadística. Si el ciudadano se siente seguro o inseguro es lo que va a determinar su voto. Es una cuestión de sentimiento. Y con la ocupación pasa algo así. ¿A cuánto nos han ocupado la casa? Pues afortunadamente, afortunadamente a muy pocos, a muy pocos españoles. Pero conocemos algún caso y la sensación de que te pueda ocurrir es lo suficientemente fuerte para que el número dé igual, pero el miedo exista. Entonces, lógicamente hay que atender a eso, lógicamente tienes que dar una respuesta política a una sensación de peligrosidad, porque no quieres que te ocupen. No al miedo solamente que te ocupen, sino que no haya políticas. Y porque no ocupan las casas de Cristiano Ronaldo, no ocupan las casas del barrio Solabanca, ocupan las casas de la gente más humilde y más trabajadora. O sea, que también hay que tener un poquito de concepto de realidad. Claro, y que no es cuestión solamente de que te ocupen la casa o no te la ocupen, sino de qué tipo de protección puedes tener tú ante una ocupación. En el caso, sí, sobre todo cuando tienes que seguir encima pagando a quien te ha ocupado la casa. La Comunidad de Madrid ya no. El agua. Vamos a hablar de más temas. Se sigue.